¡Hola mis niñas! Bienvenidas un vídeo más al canal Hoy vengo con un look totalmente mate menos el iluminador Todo lo que he utilizado es de textura mate Porque sois muchas las que me decís que no os gusta mucho el brillo, que no os sentís cómodas Y además este es un look que podéis utilizar para cualquier ocasión Ahora que llegan las bodas, las comuniones, los bautizos Y que no sabéis como maquillaros porque lleváis a lo mejor un vestido con mucho colorido Por ejemplo lleváis un vestido azul y pensáis que debéis maquillaros de azul No hay por qué, podéis utilizar un maquillaje de este estilo en el que se utilizan tonos neutros Porque os va a quedar perfecto para cualquier tono en el vestido Podéis hacer como yo y manteneros en toda la armonía de nudes que ahora está tan de moda Un look nude, bronceado, mate o brillo como vosotras queráis O incluso como os digo al final del vídeo, darle un toque de color a los labios ¡Vamos a empezar! Voy a comenzar como siempre aplicando una prebase En esta ocasión utilizo el Paint Pot Soft Tocere de MAC Lo voy a aplicar suavemente con la brocha Pro 15 de Burlesque por todo el párpado móvil Y subiendo hacia el fijo Y lo que va a hacer este producto es como veis neutralizar toda la rojez de mi párpado Las venitas y además va a crear una base perfecta para maquillar Para que deslicen bien las sombras, se adhieran mucho mejor y duran mucho más Voy a realizar todo el look con esta paleta Esta es la Shade and Light Eye Palette de Kat Von D Sabéis que se ha convertido en una, vamos, en un must para mí Tiene todo tonos neutros, mates y es muy versátil Voy a comenzar con este tono vainilla de aquí Lo voy a aplicar bajo el arco de la ceja con una brocha 217 de MAC Y vamos a ir bajando poco a poco Y vamos a aplicarlo por todo el párpado, tanto móvil como fijo Para crear una base para que nuestras sombras deslicen mucho mejor Fijaros que efecto de ojo más grande Y como veis lo que vamos a hacer es un degradado con un montón de sombras Para marcar una cuenca y dejar un ojo muy elegante Para ello voy a comenzar con un tono intermedio Vamos a comenzar aplicándolo en la cuenca, poco a poco Y vamos a hacer una vez más un degradado siempre de claro a oscuro Para ir construyendo el color y que nos sea mucho más fácil dejar un degradado bien hecho sin cortes Vamos a ir poco a poco creando la transición de color Voy a ir utilizando este tono, este, este Comienzo por el más claro Dando intensidad en la parte externa Y haciendo que se degrade como veis Hacia el centro del párpado Con una brocha un poquito más grande Esta es la Pro 55 de Burlesque Voy ayudándome Sin ningún tipo de producto, es una brocha limpia Para ir fundiendo todos los colores y que haya un degradado perfecto Con una brocha Pro 54 que es un poquito más precisa Voy a ir añadiendo intensidad con los colores que os he enseñado antes Para ir poco a poco Veis creando un degradado Suavemente Podéis ir mezclando tonos Vuelvo a ayudarme de una brocha limpia Y continuamos dando intensidad Hasta conseguir la que nosotros queramos Básicamente se trata como veis De hacer un degradado de oscuro en la parte externa A claro en la parte interna Voy a destacar un poco la parte interna Con claridad Ahora voy a coger el tono negro Con una brocha biselada Esta es la 106 de Burlesque Lo que voy a hacer es marcar La parte externa del ras de nuestra pestaña No quiero un eyeliner Sino marcar como os digo Esta parte externa Para que esté un poquito más oscura de aquí Y haya más intensidad en el ras de la pestaña Pero ni siquiera es un eyeliner No lo voy a llevar hasta la parte del lagrimal Y de hecho lo voy a difuminar un poquito hacia arriba Para que no se vea un delineado Sino precisamente lo que decimos Un sombreado Voy a aplicar también un poquito al ras de pestañas inferiores De un tono marrón Y voy a utilizar un lápiz nude Este es Walk of Shine de Urban Decay En la línea de agua Para dar ese efecto de ojo un poquito más grande Voy a coger una brocha bien gordita y limpia Esta es la 165 de Burlesque Y la voy a pasar por todos los bordes de mi ahumado Para eliminar posibles cortes Y dejarlo todo bien polido Ahora voy a marcar las pestañas inferiores Con la máscara Extended Play de MAC Y para las pestañas superiores De Real de Benefit Y para las cejas voy a utilizar este lápiz nuevo Que es el Goof Proof Brow Pencil de Benefit En el número 3 Con el lado del bupillón Peino mi ceja en su propia dirección Y ahora lo que voy a hacer es marcar una línea Que delimite toda la ceja por la parte de abajo Ahora por la parte de arriba Y ahora relleno Peino una vez más Para integrar todo el producto con la piel Y que se difumine mucho mejor Y por supuesto finalizo fijando con Gimme Brow de Benefit Vamos ahora con la piel Y como base de maquillaje He utilizado la base Universal Fit de Kiko En el tono 05 Light Beige Y como corrector El Ultra HD de Makeup Forever En el tono I31 Voy a extraer con vosotras Esta paleta de aquí Es la Naked Flush de Urban Decay Como veis es una paleta super completa Ya que solo aquí Ya tenemos nuestro bronceador Iluminador y colorete Con la brocha bronzer de Bobbi Brown Voy a marcar suavemente los pómulos Y darle un toque de besada por el sol A las mejillas Voy a utilizar el tono del colorete Con una brocha 168 de MAC Y lo voy a aplicar como siempre En las mejillas Hacia atrás Uniéndolo con el bronceador Para dar un toque muy cálido Y muy dulce a la mejilla Y vamos a finalizar iluminando Con la brocha Eye Blender De Bobbi Brown En la parte alta del pómulo Traiéndolo un poco hacia la mejilla Voy a llevármelo un poco Al arco de la ceja Un poco en la nariz Suavemente Y si queréis Un poquito encima del arco de cupido Para hacer que el labio Salga un poquito más Y en mi caso También lo hago Para delimitar un poquito Por donde va mi labio Como siempre os digo Ya sabéis que para este tipo de looks Podéis elegir el labial que queráis De hecho creo que le puede ir muy bonito Darle un toque de color Con un rojo Le puede quedar precioso Pero yo quiero seguir en la armonía De los mios Y voy a utilizar El Lipstick de color pop En el tono cookie Que os enseñé el otro día En el vídeo de compras Pues nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que me lo digáis en vuestros comentarios Y con vuestros deditos arriba Suscríbete también a mi canal Aquí abajo Donde dice suscribirse Y sígueme por todas mis redes sociales Aquí Donde somos una pequeña Gran familia de luciérnagas Acuérdate también De mirar siempre La cajita de información Y aquí El blog De luciapuebla.com Donde os dejo siempre Un poquito más de información Como siempre De corazón Muchísimas gracias Por estar aquí Y os mando millones de besos ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!